A darles la bienvenida a todos los medios de comunicación. Para cometer tiempo y no necesitar mucho tiempo a nuestros amigos de los medios, les voy a dar por inicio esta segunda sesión del Consejo Directivo de la Jaiba Brava. Quiero comentarles que hoy se les hizo la invitación para que hoy quedan ya confirmados los cargos de cada uno de los miembros de este Consejo Directivo. En su momento se los daremos de su conocimiento, pero lo más importante es que hoy nos trae aquí y que queremos aprovechar que los medios de comunicación nos ayuden a difundir. Le voy a ceder el micrófono a la compañía del Consejo, a la amiga Gina Bajes, para que les comente un proyecto de estrategia nueva que queremos que toda la sociedad se entere y se involucre con este proyecto. Y de esta manera iremos intercalando el micrófono para algunos comentarios. Sí, muy buenas tardes a todos. Estamos dentro del programa y estando en pláticas, esta es una de las primeras acciones. Es un bono, es el bono estudiantil. Y esto es para ir viendo a todos aquellos que quieran venir a compartir con nosotros esta actividad. Es un bono estudiantil que va a tener el costo de 300 pesos. Se está haciendo la campaña directamente a los jóvenes para que vengan a ver a su equipo, para que con este bono puedan ustedes entrar, pero también a bajo costo. En antiguas campañas, en antiguos eventos, el costo era más alto. Bueno, el día de hoy estamos organizando este bono que es de 300 pesos. 300 pesos es el bono estudiantil. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que les gusta el fútbol y que por algo dicen que el fútbol es caro. Bueno, creo que es el tiempo de decir que vení por este bono. Quiero cederle el micrófono a nuestro presidente para que nos amplíe un poco más acerca de este bono, que es yo creo que uno de los principales acercamientos de los jóvenes a este equipo, que sin duda va a tener muchos resultados. Y que, bueno, es un descuento por parte de este consejo para que tengan la oportunidad los jóvenes de acercarse a su equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que la verdad, todos ustedes en la comunicación, y a todos ustedes en la compañía de hoy. Voy a comentar aquí en nuestra compañía del consejo. Este es un bono dirigido especialmente a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes y niños? Porque queremos que todos, que este sea un deporte de jóvenes propio, queremos que este sea el deporte de nuestra ciudad. Queremos darle continuidad al equipo que ya actualmente traemos. Tenemos un equipo invicto. Ahora, nosotros como consejo directivo les hacemos el llamado. Nosotros también necesitamos toda la ayuda de ustedes. No queremos incomodarnos con otras situaciones. Queremos que también nos ayuden. El equipo es de todos ustedes, los aficionados, de todos los ciudadanos de la zona, de Tampico, Madero, Altamira y ciudades vecinas. Estos fondos van exclusivamente para cubrir los gastos operativos del equipo. Aquí no hay ningún trasfondo de lucro, ni mucho menos. Es un bono muy accesible. Le incluye el acceso a toda la temporada de local, así como la liguilla que esperamos entrar a la liguilla y esperamos estar también en los finales. Es un bono que no tiene distinción de sillas, ni de butacas, ni de sol, ni de sombra. Es un bono bastante accesible. Únicamente no tiene acceso a palcos. Ese ya va a ser otro tema que tocará más adelante. Pero se nos hace muy, muy accesible para que todos puedan apoyar al equipo, que puedan venir al estadio, que podamos ser parte de este consejo todos. Si se dan cuenta, el bono dice también ya socio. Quiere decir que todos son, en el momento que lo compren, son socios del consejo directivo y vamos a tomar muy en cuenta todas sus observaciones, todas sus intereses y sobre todo las circunstancias que queramos hacer en este punto para que el equipo salga adelante. Vamos a estar aquí con el ambiente.